Y por otro lado, el gobierno del Distrito Federal podrá verificar el tiempo real, la validez y datos de la credencial de elector con fotografía en la realización de algún trámite en las dependencias locales. Esto a fin de detectar irregularidades y evitar la comisión de posibles fraudes. Esto lo anunció Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Al firmar un convenio de colaboración con la comisión y con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. La Ciudad de México tiene ya una programación para después del registro público sumarlo a otras dependencias. ¿Por qué el registro público? Porque es una de las áreas donde más usuarios tenemos día a día. Cuando menos, podemos tener 2.000 y podemos llegar hasta 3.000 o más usuarios en un día de atención, en un solo día. Esto quiere decir que estaremos haciendo igual número de verificaciones con el INE todos los días. Verificación de más de 2.000 credenciales de elector en el día a día del registro público. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.